Cuando tú escuchaste esa cifra de tres mil y pico de personas con VIH, los que se han ido a hacer resultados, ¿qué tú pensaste por tu mente? Pues mi mente no, pero por mi mente pasó que son tres mil y pico porque no quieren hacerse la prueba, pero si vamos y se hacen la prueba todo el mundo aquí, si acaso saquen doscientas gente que no tengan el SIDA, después todos están infectados, manito. Tú tienes 15 años y yo es joven más pequeña que tú de edad, trabajando esto. Claro, mira tú, como dijo el geni, tú a las 8 o a las 7 pasa por Iberia y tú a ver chamaquita de 11, 12, 13, 14, 15 y así. No tanto gringo como se le dicen aquí, porque, como te digo, son para altos lugares que no te entran tan sin cédula aquí en Bávaro y yo no tengo cédula de mayor aún. Yo he estado con dominicanos, claro que sí, con haitianos no voy a hablar mentira y con mis gringos también. ¿Por qué? Dime tú. Corocalle. Mi gente, el día de hoy, Corocalle se tiró a Higüey, Fiusa, Bávaro, todos esos lugares. ¿Por qué me tiras aquí? Porque yo estoy viendo que me están diciendo, me dicen mucho, que hay un brote de SIDA, mejor conocido como VIH, de más de 3.000 y pico de personas. De esos 3.000 y pico al 1.000, yo no sé cuántos de haitianos, y 2.000 y pico de dominicanos y los otros extranjeros. Eso es lo que se comenta, porque la gente aquí me dice que eso es descomunante lo que está pasando aquí, que no es la verdadera cifra. Por eso quise venir donde una menor que supuestamente salió con esa enfermedad, una menor de 13 años. Si me van a ver que le tapo la cara, es porque es menor y hay que cuidarla. Dale para acá, para que yo vende lo que estoy hablando. Poco hay, porque por lo que yo estoy viendo aquí, esa menorcita, ustedes van a ver que algo demasiado, demasiado fuerte, de 13 años, 15 años, ya prostituyéndose en la calle al nivel Dios. Eso es algo descomunante. Entonces, poca enfermedad de al... Y dicen que una de las propulsoras de esa enfermedad, de VIH, mejor conocido como SIDA, son las menores aquí en República Dominicana. Estamos en un callejón, que aquí es que viven ellos. ¿Qué es lo que es, hermanito? Dame la luz. Tranquilo. Este es uno de los muchachos que me dijo, yo te voy a decir la realidad de lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando en Bávaro, Fiusa, todos estos sitios? Aquí, por lo menos, ahora mismo, las menores son las que están acabando con el VIH, porque las menores son las que están arranqueando, arranqueando, no hallan cuartos y no tienen mente, ¿me entiendes? Cuando tú escuchaste esa cifra de tres mil y pico de personas con VIH, lo que se ha ido a hacer resultados, ¿qué tú pensaste por tu mente? Pues mi mente, no, pero por mi mente pasó es que son tres mil y pico porque no quieren hacerse la prueba, pero si vamos y se hacen la prueba a todo el mundo aquí, si acaso saquen 200 gente que no tengan el SIDA, después todos están infectados, manito. ¿A quién? Aquí en Fiusa, en el hoyo de Fiusa, alto Bávaro, después de la planta de gas, ya tú sabes, el SIDA total por aquí que se mueve nada más. Bueno, no es algo fuerte lo que está pasando en nuestro país, dice que los propulsores también son las menores, pero son los americanos, ¿por qué ya aceptan estar con americanos sin preservativo y sin nada? No, ellos se ponen sus preservativos, lo que pasa es que tú sabes que son menores y los otros son viejos, se rompen los preservativos, se rompen así, las menores con poca mente se dejan en Chaicá por buscarse los cuartos y por los que están empeñados también, porque las mamás las sacan de la casa y de todo, cuando ya cogen un chín de calle y ya tú sabes, hermanito. Eso aquí es normal, de muchacha así como ella, pero si tú dices de 13 años. Pero esa es una de las más viejas que hay aquí, esa es una de las más viejas, hay más menores de ahí todavía, mi hermano. ¿De 15 años? De 12 y 13, hermanito, cogiendo calle, con SIDA y de todo. De todo, hermanito, hasta con papiloma y de toda la vaina, no, bulto. Pues esto está más peor de lo que uno decía en las redes. Pero no, pero que sea aquí nada más, pero si tú vas a Palollo en eso de las 8, las 8, las 7, ahí es que tú vas a ver a las menores, hermanito, en la calle, no bulto de esa catá, y con flaquita, con el SIDA y pasando hambre y pasando de todo. Yo vine donde esta muchacha porque me dijeron, ve donde fulana, que es una muchacha de 15 años, que aparte de eso, está en la calle, porque ella vive en otro lado y está aquí en Bávaro, mejor conocido como el web, esto pertenece a todo, y es una joven que anda en la calle vendiendo su cuerpo y todavía no se ha hecho una prueba ni nada. No quiero decir que tú tengas nada. Lo que pasa es que ya como esto, tú sabes una cosa, aquí SIDA se detecta después de los 6 meses. Te la pueden pegar o VIH, mejor conocido, pero después de 6 meses que tú te vienes a dar cuenta si tienes el virus. Por eso me gustaría hablar contigo y que tú me explicara bien de tu vida porque según lo que yo veo, tú eres una muchachita joven y está muy desnutrida. Tú necesitas ayuda, de verdad. Gracias por darme la entrevista que ahora voy a comenzar con ella. Ya tú sabes. Que pueda meter mano con esa muchacha que meta mano de verdad, porque en verdad ella lo necesita. Esa muchacha está pasando pila de trabajo, la mamá la sacó de la casa y de todo. Imagínate, así es que está esa muchacha troteando, cogiendo trozos. Eso es ella, pero aquí hay miles que están igual que ella. Eso no es nada, pero te estoy hablando. Está peor. Tú me vas a explicar de un par de amigas tuyas qué problema tienes. Me quité y para la calle al genio y metiendo mano. En este momento nos encontramos con la joven. vamos a decirlo así, que vende su cuerpo americano diariamente en la zona de Bávaro, Fiusa, Eigüey. Vine aquí, mi amor, y gracias por darme la entrevista. Gracias. Te voy a tapar la cara porque te tengo que cuidar. El que te quiera ayudar se va a comunicar conmigo y te van a ayudar, pero yo me tengo que cuidar porque tú, aparte de que tú ruedas mucho, eres menor, yo me tengo que cuidar, por eso lo estoy haciendo. Veo que está muy delgada, veo que tiene mucha, mucha marca, mucho, mucho, ve, que no te veo como una, como una niña de verdad que debería ser y yo defiendo mucho eso. ¿Cómo tú comenzaste a esto de la prostitución? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué pasó en tu familia que llegaste aquí? Yo quiero que, es tu historia, hámela completa. Bueno, yo soy de La Romana, del municipio de Guaymate. No voy a mencionar el nombre de mis padres porque todo el mundo lo conoce. Yo de allá era la mamá de la escuela a la casa, de la escuela a la casa. Yo tenía un noviecito y cuando empecé, di que con el can de noviecito, me empecé a gustar la calle, quería salir a cada rato y va, y ni mi familia no quería, siempre me tenía trancada. Hasta que un día, yo decidí irme de la casa. ¿Para dónde cogiste? Me fui y di que el que era noviecito mío, duré como seis o siete meses y después la mamá me sacó para afuera. Ahí fue que yo tuve que venir para acá, para mi mamá, porque ella yo en Guaymate, yo ya en Guaymate viviera con mi papá y con mi madrata. Nada, vine para acá, estaba bien, estaba tranquila, estaba gorda. A mi mamá siempre se le metió unos chis raros. Un día está bien contigo, al otro día, no quieres saber de ti. También me sacó para afuera. Y yo normal, ya yo conocía a un par de gente porque tenía un par de meses bacanos aquí. Empecé a desarrollarme aquí. Empecé a andar en la calle. En Fuse, en el hoyo de Fuse. Yo empecé en Verón. En Verón. En Verón. Yo empecé en el sector de... ¿A qué edad fue eso? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía once años. ¿Y comenzaste a prostituirte a los once años? Empecé a prostituirme a los once años. Y tú sabes, andando y vaina. Empecé a conocer la calle. Empecé a conocer tigres de verdad. Empecé a conocer pilas de gente. Empecé a conocer la droga. Me iba para la capital, para todos los lados. Cogería para todos los lados. Ese es para todos los lados, para todos los lados. Hasta Paco tú y yo me iba. Después me fui para la capital, salí embarazada. Eso fue como a los... Yo salí embarazada a los trece. Paría a los catorce y ahora tengo quince. Tú sabes que ahora se ha vuelto lo que es la provincia de Eigüey, Bávaro, porque lo tengo que unir a todos, porque aquí hay más que Bávaro, que Eigüey, que hay muchas sidas. ¿Cómo tú te haces para tú controlar eso? No tú. ¿Cómo tú te haces cada vez que tú vas a estar con una de esas personas, para que no te penden una enfermedad? Porque estamos hablando, pero no sabemos si tú lo tienes en realidad. Yo me cuido demasiado. Tú te cuidas, pero el otro no te cuida. Yo puedo ser una loquita o lo que sea, pero yo me cuido demasiado. Sin preservativo no tenemos relaciones ni te lo amamos tampoco. Eso, a mí, esa frase no me gusta. Nada más con el papá de la hija mía era que ella hacía eso. Pero después... Tú me aseguras que él agarró y estuvo con una de esas locas y vino a irte. No, espérate, desde la capital. No importa. Hace eso fue... Uh, hace pila yo... Desde que se le embarazaba no he vuelto a saber de él. ¿Quién tiene el hijo tuyo? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Ya cuando tú llegaste aquí a los 11, te comenzaste a prototipir. ¿Con quién tú estabas más aquí? ¿Con americanos? Haitianos. Porque tienes que serme sincera, porque aquí los haitianos son muy jugosos. No, no tanto gringos como se le dicen aquí. Porque, ¿cómo te digo? Son para altos lugares que no te entran tan sin cédula aquí en Bávaro. Y yo no tengo cédula de mayor aún. ¿Cómo se le da la ya? Yo he estado con dominicanos, claro que sí. Con haitianos no voy a hablar mentira. Y con mis gringos también. ¿Por qué? Dime tú. ¿Por qué? Es algo muy penoso lo que te veo diciéndome de verdad, de corazón. Porque tú necesitas ayuda. Porque puede ser que tú crees que tú eres un tigre, pero realmente tú no eres un tigre. A ti lo que te utilizan es mucha gente. ¿Qué problema? ¿En qué rumbo tú estás ahora, mi hermanito? Porque me dicen, quise hacerte la entrevista yo a ti. Deme un segundo. Quise hacerte la entrevista porque me dicen que tú estés en la calle. ¿Dónde tú duermes el día de hoy? Yo por el momento estoy durmiendo aquí. Si no duermo aquí, duermo para allá abajo. ¿A dónde? ¿Para allá abajo? Donde... No puedo mencionar ese nombre. Ok, ahí está bien. Para allá abajo. Cada vez que tú te veas así, que no vayas a casa, si ella te dice que no venga a su casa, ¿qué tú te haces? Pago un hotel. ¿Cuánto cuesta un hotel aquí en Bávaro? Aquí. No son 500 diarios. 500 diarios. ¿Y el día que tú no tienes para ese hotel, qué tú haces? Oh, hay que buscarlo. Si no lo tengo, lo busco. ¿Qué tú has pasado con Americano? Que tú dices, no, ya yo no quiero volver porque me lo hicieron obligado, me hicieron algo que no me gustó. No, no, porque ellos piensan que porque están pagando su dinero pueden hacer lo que quieran contigo. Hay algunos que hasta golpe te quieren dar y de todo y no te quieren ni pagar. Eso es lo que pasa. mucha gente, mucha gente, en verdad, mucha gente aquí en Bávaro, en Fiusa. Te dicen, sí, yo te voy a pagar tanto. Uy, estoy en tal habitación, en tal hotel. Si tienen su contacto, te dicen, tú sabes. Y a la hora de la verdad y mentira, te dicen, no, yo no tengo para mañana o para el 15. Un cuento te inventan y por eso es que hay muchas cosas que aquí cuando no es el hombre que mata a la mujer, la mujer mata al hombre porque con el sudor de nadie se juega, en verdad. Tú tienes 15 años y yo es joven más pequeña que tu edad trabajando esto. Claro. Mira, tú, como dijo el genio, tú a las 8 o a las 7 pasas por Iberia y tú a ver chamaquitas de 11, 12, 13, 14, 15 y así. No pasan de ahí, no pasan de ahí. En Bávaro, ustedes pagan peajes o lo hacen libremente? Al menos, no, yo no pago peajes. ¿Alguna paga? Algunas sí. Para estar en un sitio específico donde se menea en realidad el dinero. En este tiempo ya que tú tienes, como tres años ya en la calle, tres años, tú has visto amiga tuya más joven que tú morir aquí? Sí. ¿En qué? ¿En qué? Yo tuve una amiga que se llamaba Ashley, que es de la capital. ¿Cómo murió? ¿Qué edad tenía? Aquí la mataron. ¿Cómo? La encontraron... ¿Cómo que se llama esa payara? Para ir por el Machiplán. Por ahí por una discoteca que le dicen Machiplán. La encontraron en un cañaveral. Mira. por el Macao por ahí. Cada vez que tú ves esa... Cuando tú viste la amiga tuya tirada ahí, ¿no te dio no te dio vaina de cambiar tu historia y dejar esta vida? Claro, pero aquí en Bávaro si tú no eres mayor de edad nos dejamos abajo. Bueno, no nada más que en Bávaro, en todos los sitios. ¿Qué tipo de sustancia tú usas? Yo nada más fumo marihuana. ¿Marihuana? Marihuana. Marihuana y mole. Ya. Para entrar el tema de cómo está la situación aquí de SIDA y qué probabilidad hay que tú la tengas. Vamos a entrar ahora ahí. Te estoy haciendo preguntas para que tú vayas. Tú como menor, ¿qué cantidad te paga un emigrante haitiano para estar contigo? La realidad. Hay muchos que ofrecen 500, 400, claro, porque voy a hablar de verdad. Y hay en ocasiones que uno le dice que no. Claro, si un ejemplo, lo más bajito, lo más bajito que yo me puedo tirar son mil pesos. Yo se lo digo a quien sea, yo no tengo pelé en la lengua ni tengo vergüenza para decirlo tampoco. Tú, una joven de 15 años, donde en este momento pudieras estar estudiando y cuando viene a ver, puedes sacar mucho más fruto. Porque eso, por eso yo estoy haciendo esta entrevista para ver si alguien te lleva. Una joven de 15 años, tú me vas a decir que tú vas a vender tu cuerpo por mil pesos y ahora me invito mil pesos lo que cuesta es una comida. Como quien dice sí. ¿Cuántos hombres tú tardías para obtener ese dinero? Los mil pesos para un día. ¿Cuánto tú puedes conseguir un día? A veces yo consigo cinco, seis, siete. ¿Te tiene que acotar con cinco hombres? Mayormente. La mayoría de veces, a veces no, a veces sí. Cuando tú, cuando tú menor le da a una muchacha aparente, puede ser que en este momento esté media, media, ve, no te voy a hacer, no te voy a hablar mentira, pero eso no es que tú quieras decir. Yo estoy flaca, en verdad, no le voy a mentir, yo estoy flaca. Flaca, que no se sabe por qué, qué pasó, por qué. Desde que yo parí, que me dejé con la actual pareja que yo tenía, me puse así, me puse en depresión, no he querido comer, no quiero, no quiero comer, que es diferente. Claro que no vas a comer metiéndote una moli cada rato, y durando dos días de pierda. Cada rato, no. ¿Tú crees que yo soy un guayo? Tú estás hablando con un tigre, ¿eh? Oye, por eso quise hacerte la entrevista, porque te estoy diciendo, tú por más tigre es el que tú me quieres implantar a mí, yo vengo de la calle, yo soy un tigre que ya gracias a Dios me retiré de todo eso, y te estoy diciendo que ni que tú no lo creas, la gente a ti te utiliza mucho, es utilizándote, que cada vez que te dan mil pesos a ti, es utilizándote, que te pegan una enfermedad como está esto, con más de tres mil y pico de personas, con VIH, que no se sabe quién lo tiene y quién no lo tiene, aquí está todo el mundo ahora mismo, tú asustado, aquí tú sales a las calles y todo el mundo así, que nadie quiere salir, por eso me invito. Entonces cada vez que yo veo una jovencita así como tú, que está pasando por esto, que te tiene que contar con cualquier americano, haitiano, dominicano, por 500 y mil pesos, eso da pena, mi amor, es real. ¿Qué te dice tu madre cada vez que habla contigo? Mi mamá, yo y mi mamá somos como la leche y el limón, en verdad, en verdad, y el agua y el aceite cuando está caliente. No podemos estar juntas. No podemos estar juntas. Cada vez que yo voy a ver a la niña mía, ella no tiene que estar ahí. Tengo que esperar que mi hermano me escriba. Manita, mira, ella se fue, mami, tú puedes venir. Y yo, y un rato, de una vez, y me le durísimo del lado. Donde que llegue, yo estoy patinando duro. ¿Cuándo te ofrecí un americano? ¿Y qué peligro? ¿Cuándo te ofrecí y qué peligro tú has corrido con un americano? Que pueda decir, mi vida está en peligro. Bueno, mira, la mayoría de los americanos te ofrecen aquí en Bávaro, los americanos resuelven, en verdad, te dan 200, 150, 300, 500 dólares, y así excesivamente. El riesgo, el más riesgo que uno coge con ellos es cuando ellos andan montados. ¿Cómo así que andan montados? Claro, porque todo, sin distinción de personas, todos los americanos usan sustancias. Yo no he visto ni un americano que no huela, que no fume, que no beba, ni que esté borracho, porque usted sabe que cuando ellos salen a la calle ya cuando ellos estaban ya borrachísimos, daos, de todo. cuando dicen que la propulsora del SIDA, mejor conocido como VIH, la tiene la menorcita como tú, por eso que te estoy diciendo, porque están con cinco hombres al día, y aparte de eso, a veces hasta se le olvida tan tan rápido por salir de esa gente que dice, hazlo ahí ya, y a veces hasta se puede presionar, a veces se rompe exactamente, qué miedo, no te da miedo tú tener esa enfermedad, porque el SIDA no es nada, estamos hablando de un papiloma que ahora mi hermanito, que tu cuerpo no vale nada después que tú tengas eso, qué miedo tú tienes. El miedo mío, en verdad, es tener cualquier enfermedad encima. Que no sabemos si tú la tienes, porque ahora, no, no sé si sabes, porque mira, yo paré normal, yo te voy a hacer un reto, si vamos ahora mi hermanito, eso sale en una hora, y hagamos una prueba, tú te la haces, claro, o vamos a hacer ese reto entonces, claro que me la hago, oye, no te asustas, oye, no te asustas, si tú supieras, porque en verdad me la, como caray, yo tengo que hacérmela, cada tres meses tengo que hacérmela, y por qué, yo me la hago cada tres meses, eso tú me estás diciendo a mí, tú me estás mintiendo, no, claro que sí, yo no miento, claro que sí, pues tú, escúchame, la última vez que yo me la hice fue cuando yo parí, ¿hace cuánto? Hace siete meses, ¿cuánta gente tú has tenido después de eso? No, porque yo vengo saliendo ahora, porque yo estaba retirada, en verdad yo estaba retirada, yo vengo saliendo ahora, pero está bien, puede ser ahorita o mañana, que te lo hubiese pegado, mi amor, ¿qué tú le vas a decir a ese hijo tuyo cuando te vea ya, en una, ya de quince años, ya desbaratada, ¿qué tú le vas a decir a ese niño tuyo o a esa niña cuando te vea en esa posición, que ya diga, esa no es mi madre, de quince años tú? En verdad, y no tengo palabras, ¿no? Porque yo, le voy a decir la verdad, un correo en la calle nunca quiere que su hija salga igual, nunca, porque sabe el trote y lo que uno pasa en la calle, yo no, mírame que me mate Dios primero y que yo ve a mi hija en esa situación. ¿Nunca abusaron de ti todos los doce años andando así? Nunca. Esa fue la suerte, gracias a Dios que eso no pasó. Quiero que me le mande un consejo, porque yo he mucha joven, ahora me invito de aquí, de Bávaro, también de Higüey, que te están viendo, ¿qué tú le quieres decir a esa joven? Que se cuiden en verdad, el ciudad anda demasiado duro y no, porque uno está flaco o lo que sea, hay gente peluche de verdad que lo tienen, imagínate uno. Tienen que cuidarse y usar su preservativo y no confían en nadie, de verdad. Y quítarse de la calle, que en la calle no hay nada. En la calle, en la calle tú estás buscando tres cosas, una enfermedad, la muerte y una barriga. Una barriga no, porque una barriga se mantiene. El lío es una enfermedad o la muerte. Después que tú estás allá abajo, nadie te recuerda los nueve días, en verdad. Yo te quiero decir que yo vengo aquí para apoyarte, yo sé que tengo un público que te va a apoyar. Si alguien quiere ayudarte, llevarte, recogerte, entrarte a Kunani. Yo estaba en Kunani. ¿Tú estabas en Kunani? Sí. Y fue mi papá que no me quiso ver y me tía que yo acaba de retornar un pleito allá, porque las mujeres de Kunani sí creen que ellas sí empiezan a darte golpes desde que tú entres. ¿Las mujeres o cuáles mujeres? Las chamaquitas allá de Kunani. Desde que tú entres empezando a darte golpes y yo tuve que zaja una y ahí de dos. ¿En Kunani? En Kunani. Yo duré un mes, quince días presa ahí en la Malena por eso, ahí en Higüey. Entonces, no te pueden llevar para Kunani. No. ¿Qué tú quieres que hagan por ti? ¿Yo? Que me ayuden. ¿En qué sentido? Si tú no te quieres ayudar. Porque yo he visto muchas jóvenes que salieron de Kunani bien, porque hay muchos Kunani. No, es el lío que hay muchos Kunani. Yo estaba en el Kunani de aquí de Higüey. No en el Kunani ni de la Romana, ni de San Pedro, ni de esos lados, no. ¿Y se te vienen a buscar de otro lado? Porque tú tienes... Normal, me voy porque yo no me voy a poner a forzar con notoriedad jamás. No, no, no. Eso no es... Es que es de tu vida sabes tú. Aquí nadie te va a forzar nada, porque si te llevan a forzar tú lo que vas a cuidar los dos días. Pero tiene que salir de ti, porque tú estás dejando una vida que tú te estás ganando tu dinero, siete mil, cuatro mil pesos diarios, dos mil pesos diarios que te van a hacer falta. Tú no vas a tener dinero allá. Tú estás dejando una vida del trucheo, de la moli, de la hierba, que eso te va a hacer mucha falta. Eso, te indica que tú lo quieras dejar. Yo sé que mucha gente ahí te va a querer ayudarte de diferentes maneras. que tú quieres, ¿de qué forma tú quieres que te ayuden? Como puedan, que me ayuden como puedan, en verdad, porque si yo sé que yo vuelvo a Conani, voy a salir de ahí a los 18. Y ya cuando yo tenga 18, ¿cuántos años no va a tener mi hija, ni me va a reconocer? Pero ella te va a reconocer menos así como tú estás, porque tú llevas una vida más ahora mismo, que ni tienes dónde dormir, ni tienes, ¿qué tú has comido hoy? A comprar una comida voy ahora. O a la cocina. ¿Y qué hora es? Son como las 3 de la tarde. La 1 y pico. La 1 y pico, la 2. Van a hacer la 1. ¿La 2? Van a hacer la 1. Van a hacer la 1. Entonces, mira qué vida tú estás llevando. Ahorita viene, a veces tiene que salir porque ella no está aquí, tiene que salir, te deja la puerta trancada, que él te deja la puerta trancada, vamos a poner y te tiene que salir para la calle así. Entonces, date de cuenta que una enfermedad no viene nada más porque otro te la transmita. Date de cuenta que una enfermedad de VIH o el papilón no viene por diferentes hombres que tú coges. Claro. Entonces, tú estás en esa lita también. Tú estás cogiendo diferentes hombres de 15 años de edad. Entonces, tú debes de tomar mucho en cuenta. Tú estás cogiendo muchos riesgos. Y me gustaría que para terminar esta entrevista le diera un consejo a esas jóvenes que te están viendo en este momento. en la calle no hay nada, mis amores. Se lo digo, en la calle no hay nada. Es mejor estar tranquilo, buscar ayuda de su familia y pan de su mamá. Si la vieja suya está aquí ya con usted, mire, usted lo que tiene que hacer es en casa, le decirle, mire, mire, perdónenme, no lo vuelvo a hacer. Ya. Y quedarse tranquilo con su familia y no joder ni a Sara que en la calle no hay nada. Nada, nada, nada. No te da miedo que te quiten la vida cada vez que tú sales porque tú estás corriendo un riesgo. Así mismo como tú dices que tú estás con haitianos, que estás con dominicanos, que estás con americanos, te pueden quitar la vida. Claro. Hay muchos hombres que son imperativos que, bueno, yo no sé ni qué decir en esa parte, en verdad, porque hay pilas de hombres que cuando están haciendo negocio contigo te quieren dar a golpes de todo. ¿Llegó el momento que tú le has quitado lo ajeno a la gente? No. Hay mujeres aquí así que le quitan lo ajeno. Oye, que si hay mujeres aquí, mírame, te digo la verdad, no todo el mundo, no todo el cuero se puede confiar aquí en FUSA, ¿no? No en todos los cueros porque aquí los hombres tienen que andar juchos también, porque los cueros de aquí lo que andan es cubiando y atracando y haciendo pilas de palomeras y mira cómo mataron a uno los otros días. ¿Cómo, cómo? Aquí unos cueros mataron a uno. Aquí si tú desafinaste con los cueros te dan mucho. Te mataron ahí. Te mataron. Mi gente, ya ustedes saben que esto aquí en FUSA y lo que es el área de Higüey, estos no son 3000 afectados y que 2600 dominicanos, mil y pico haitianos y que es par de extranjeros. Aquí un aproximado según lo que me ha dicho la gente porque estaba hablando con la gente y me dicen que aquí un aproximado de más de 10.000 personas con VIH, mejor conocido como SIDA. Aquí deberían, no sé qué debería ser la autoridad, deberían, porque es una bola. Es una bola. Dale, ven, dale. Él nos va a explicar algo. Señores, saludos televidentes. Aquí no son de que estreme afectados, no, aquí hay muchos afectados. Pero la mayoría son las menores porque las menores se confían de los preservativos. Los preservativos no se hacen así en la uña. y cuando las tipas se ponen cuatro, uno se está poniendo el preservativo solo para que el preservativo está roto. Y ahí ella va a coger saqueta de gusto y no sabe que el preservativo está roto. Y así es que le están pegando la enfermedad a las menores de aquí en el alto de Fiusa y en Fiusa y de Verón para acá y de Guay para acá hay muchos afectados. ¿Cuáles son los que más enferman las mujeres aquí? Oh, aquí hay muchos haitianos que tienen Aicida que vienen con su Aicida y se la pegan a las menores. Le dan mil pesos, quinientos pesos y con eso le pegan a Aicida. Y los gringos también tienen muchas enfermedades porque los gringos y ellos son los que pegan la verdadera Aicida son los gringos. Porque hay que tener cuartos y las menores se vuelven locas con el dinero, con los dólares y ahí hay que tener los rollo en los dólares. Se vuelven locas y los gringos afectados le dan hasta sin preservativo porque le ven las saquetas de dólares y si no quieren darle como quieras lo quitan hasta le quitan los cuartos a los gringos también los cuero aquí. Que los cuero cuando tú óyeme bien yo tengo como nueve años aquí en Bávaro y cogí un cuero la primera vez que vine porque no sabía el sistema. Manito, yo tengo pilas de cuartos en el pantalón y cuando yo hice con mi tipa que me voy a lavar para el baño cuando salgo no salgo ni un peso manito por la salud de ese dios que está ahí arriba y yo le caía atrás el cuero y le dije coge eso manita que no cojo más cuero aquí en Bávaro manito yo no he cogido nunca un cuero más de nada tú no me lo crees y tengo nueve años aquí. Ya ustedes saben suscríbanse a Corocalle denle me gusta comenten esto y me siento muy feliz con ese público hermoso que está ahí viéndome y que me ha dado el apoyo desde cero y son casos como el tuyo que yo no lo voy a dejar porque yo defiendo mucho a las menores defiendo mucho a la gente con problemas mentales defiendo mucho los niños defiendo mucho la gente que está en cama adulta ese es mi contenido llevarle a ese público para que el público vea cómo está República Dominicana las realidades de República Dominicana y por eso te solto que si encontramos una ayuda para ti la coja porque de verdad te vamos a sacar de un camino que después tú me lo vas a agradecer y ni que no me lo agradezca pero yo me siento en mi corazón que de verdad lo hice bien así que ya ustedes saben suscríbanse a Corocalle gracias por ese apoyo que me están dando